Hay algunas actividades que ya se habían suspendido, como eran actividades a nivel del sanatorio modelo, la coordinación de cirugías, a nivel también de sanatorio, la presencia de más de un acompañante por internado, a nivel de servicios de urgencia se logró realizar una sala de aislada en la sala de espera para que los pacientes que tuvieran síntomas respiratorios no estuvieran en la sala común, se están reforzando los servicios, tanto de servicio de urgencia, con un triage, es donde se pasa rápidamente al paciente respiratorio y lo separa de la patología que no es respiratoria, y a nivel de servicio de urgencia se han reforzado los médicos y así como se han dispuesto líneas telefónicas. A nivel de servicios externos, las policlínicas de más riesgo, que son aquellas donde se utilizan maniobras más invasivas o de presurización, se fueron suspendiendo, por ejemplo, funcionales respiratorios que hay que soplar, si no son de real urgencia, se están suspendiendo y recoordinando. Y falta ahora la definición final de la suspensión del resto de las policlínicas. Hasta ahora se está trabajando, pero intentando transmitir que se consulte cuando hay una necesidad real. Se pasa primero por un triage, para separar al paciente que tiene un síntoma respiratorio. En esos casos el paciente no ingresa a los centralizados, sino que se deriva o a su domicilio para llamar médico a domicilio, o al servicio de urgencia si así lo ameritara.